¿Qué es lo despedido? Por la edad a veces se nos complica, ya normalmente buscan gente joven, aunque tengamos una carta de recomendación que supuestamente nos va a dar, bueno, quizás se consiga algo por algún lado. Pero todavía no es tan fácil. Y sí, somos cinco en casa, así que vamos a ver cómo la luchamos. Yo pienso que el gobierno o alguien nos va a tener que dar una mano, porque son los dichos que dijo el gobernador, que la gente que sea despedida, que se lo iba a recibir en la residencia para ver cómo se los podía ayudar. Bueno, espero que cumpla con esa palabra el gobernador también. Ya no soy joven, como para decir, voy a comenzar de cero, tengo a mis hijos estudiando. Y bueno, lo que sí quiero agradecer a todos mis compañeros por el apoyo. Y bueno, que sigan adelante ellos con la lucha. ¿Hace cuántos años que trabajabas en la planta? Tenemos ocho años en planta. Ocho años. ¿Y esta empresa a qué se dedica? Es textil, es Azanilo. Y bueno, el gremio comenzó con la lucha también, después que nosotros comenzamos el paro, bueno, ellos también se... En realidad se los apuró para que hagamos el paro también, para que nos apoyen, porque...